Calores, pero la temperatura que entró en el mundo Paso calor Muy adornos Un saludo de Witton Quiero Suárez Que duró un poquito Porque era la autonomía La capital, piensan que la C Se me llega totalmente a matar Bueno, vale Un buen poste video que con Echefino, con Sebastián Cal, con Torres, con Gallego, un equipo que sabe jugaría en el fútbol y que ojalá lo puedan demostrar en la tarde de hoy aquí en el Estadio de Ateneo. ¡Aborrachos! 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 Deciera, va también Cardoso, cómo se extraña a Suárez en esta posibilidad, que está Gallego también, en Tantor Rosa, que va trepando, vendrá el Centro, Alaria, Chegarán, para poner la pelota en la zona caliente del fútbol. tiene el centro abonado ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Por ahí! ¡Mira entonces! ¡Gracias! Llevados! ¡Oh! ¡Aca! ¿Quién se va a ir al terreno del juego? ¡Venó el centro! ¡Vamos, Rucho! 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 El Chapino que la manda para Eva, en toda la casa. ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que colocarla. ¡El Salud! ¡Dale! ¡Fue! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que con el aborridorio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a llegar Torre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!